La información de último momento, Sani, que reiteramos, tiene que ver con la renuncia presentada ante la presidencia de la Corte Suprema de Justicia del doctor Víctor Manuel Núñez Rodríguez, como ministro de la máxima instancia judicial, y que precisamente se da en este escenario de incertidumbre sobre los votos para enjuiciar a los ministros en el Congreso Nacional, pero existen varios elementos que pesan sobre Víctor Núñez, Sani. Así es, recordemos que hace unas semanas Víctor Núñez había convocado a una conferencia de prensa para defenderse de las acusaciones en su contra, una conferencia de prensa considerada bastante controvertida, donde él desmintió las acusaciones y aseguró que estaba dispuesto a renunciar antes que someterse al circo, le llamó, de un juicio político. Claro, otro de los elementos tiene que ver de su supuesta vinculación de haber habilitado a Vilmar Acosta a ser candidato en la ciudad de Upenjú ante la presunción de doble nacionalidad. Así es, uno de los más grandes cuestionamientos contra Núñez. Bien, así entonces reconfirmamos, renunció el ministro de la Corte Suprema de Justicia, Víctor Núñez. ¡Gracias!